Vamos a hacer un desayuno de campeones para que tú en tu casa puedas desayunar como un verdadero campeón a un 100% campeón primero un poco de panceta la pondremos en el fuego muy bien podemos agregar uno o dos o tres huevos si mejor que sea tres sí me encanta el olor a panceta en toda la casa por la mañana es muy importante romper los huevos bien si el huevo se te rompe puedes hacer dibujos en la mesa con él es muy divertido ya está tomando buena forma siempre es bueno poner un poco de sal muy bien lo pasamos a tubo el preferido de esta manera procurando que nada quede afuera eso es lo más importante todo adentro nada afuera si esto no termina aquí claro que no ahora nuestro yogur preferido ponemos el yogur todo adentro que no quede nada nada oh yeah claro que sí y para darle el toque final semillas si 100% campeón claro que sí ya está listo para comer personalmente me gusta tener al cuadrado al brazo para hacer ejercicios de biceps mientras como claro que sí puede ser la mesa la heladera o la ropa ropa lo que sea lo que tengas en tu casa 100% campeón cuando no sepas cómo hacer algo pregúntate cómo lo haría banda y